Hola Yeah Ajá, ajá, yeah Ahora deja que la música no me controle De tu mente, tu cuerpo y tu corazón Y si te gusta lo que escuchas, grita yo Santiago va a quedar a los dos casi sobrados Hay nadie de repente si te encontró Hoy yo más, yo más, yo María Sol And now le retimos de control Santiago va a quedar a los dos casi sobrados Yo mi amor, yo me parece beneath Yeah Ajá 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 No valía salva, andaba orando con el trance incontro, y violeta y presidió, señor, Santiago Paquedano, play saxofón. 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 ¡Conoce! ¡Con la palma! ¡Fa! 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 ¡Yeah! ¡En los teclados! ¡Miguel Vargas! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡En los de infusión! ¡Alevi! ¡Miguelve! ¡Un buen aplauso! ¡Miguelve! 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 ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Vivio! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Viente servidor! ¡Venga, tachemos! ¡Tachemos music for the world! ¡Tachemos bachelanos! ¡One, dos, tres, four! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Voy a sentarse! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!